¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, yo soy Pablo, cantante del Mariachi Juvenil Primera Clase y hoy, primero de agosto, tenemos un lindo homenaje para el Sira Estrada, de parte de sus hijos, de sus nietos, nietas y bisnietos. Esto para ti con muchísimo cariño, que lo disfrutes en el Mariachi Juvenil Primera Clase. Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. ¡Muy buenas tardes para todos! ¡Sí! Tardes, tardes. ¡Regálenme una boya! El aplauso para Doña Alcina En sus 15 añitos ¿Cierto mi amor? Happy Verde y Tuyo Happy Verde y Tuyo Happy Verde y para Alcina Happy Verde y Tuyo Que los cumples feliz Que lo vuelvas a cumplir Que lo sigas cumpliendo Hasta el año 100 mil Que Dios te bendiga Que cumples muchos años Que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida ¿Cómo dice? Que Dios te bendiga Que cumples muchos años Hoy te traigo mi maldito Y estás mi mejor regalo Y las palmitas guarda para ellas Vamos a celebrar con emoción Tu cumpleaños Vamos a decirle con amor ¿Qué? Y que siga cumpliendo muchas más Que la Virgen la tiene que cuidar Que la mi parte Nada de la vida levantará Para más arriba, arriba, arriba Y que los cumpleaños Mi familia muy feliz Así que estamos todos en esta reunión Este Ortado Tus familiares llegaron aquí a compartir esa gran bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mis felicitaciones, que cumplan muchos más, que la gente te cuide y que te cuide bastante, porque yo de mi parte también te cuidaré. Mis felicitaciones, que nunca nunca más. El aplauso maravilloso para Alcina. Alcina, te voy a invitar en este momento que te pongas de pie. Vamos a tomarnos las correspondientes fotos con los compañeros. Acá muchachos. Agradecerle, no me alcanzaría la vida, es que ella es la reina, dueña de mis ilusiones. El aplauso maravilloso. Madrecita, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita, querida, es tu amor y tan inmenso, como el amor y de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu sal y todas las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves del mundo brillarán en tu amor brillarán en tu amor brillarán en tu amor brillarán en tu amor brillarán. Y ese aplauso fuerte para la canción. Doba, 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 doba. Tengo alegre duro, muchachos. Ponganle nada a ese gallo. Para cantarle a mi madre, yo no necesito que se me desleva yo. ¡Uy! Alcina linda, por favor, da la puerta a las duermas Para que escuche lo que dice mi canción Que su cariño me alegre y me da fe Que su conceja de todos, ¿qué dice? Madrecita querida Todos con la palma fuerte, cha, cha, todos Todavía no sucede lo que me da como miedo Pues fiel es de ser Quiero llenar esos intentores Amo con mis amores y de mis sentidas No necesito que llegue desde mayo Yo quiero demostrarle Mi amor, todos los días Esa huya Mabelitos proban y perfumados de aire Pero tu corazón no es como hoy la madrecita mía Esa rueda es como el sol y el que abaniza el rejamiento Por eso como el que diste lo dichosa, madre mía Mabelitos proban y perfumados de aire 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 Sabes una cosa No encuentro una palabra, mi piel es un ritmo a dos Quizás con una cosa te aportes Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Y mi corazón se puso a caer Sabes una cosa Te quiero, madre hermosa, y te entrego en una rosa La verdad, la verdad, la verdad, la verdad De gracia al cielo, por haberte conocido Por haberte conocido, por haberte conocido De gracia al cielo, por haberte crecido Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes, sabes solo tú que yo te quiero ir a y que si te impugnó si estás lejos sabes una cosa sabes una cosa y ese abrazo fuerte esta es una promesa que me hacen todos los chicos a partir de los todas las almas por el amor a mi madre voy a dejar la parraña y aunque me digan que no le de a mi no me importa nada y así está llorando me dice que ya no todo me da la vida se está acabando y tengo que me abandono hoy fuerte tú dices aquí es tu etérea seguimos a ver familia con la mano en el corazón siendo sinceros quieres que me señalen cuál es el más borracho para perro que generaba la familia quién es el muchacho el de perro de Falcao antes de cuando se nace el aplauso para Falcao si me digan sin la rodilla o el de la nana Falcao ¿por qué toman? no Falcao así no también ojos claros nalgas rosadas el aplauso le van a decir adiós a la cerveza sí claro adiós al aguardiente adiós al don yo tengo una pregunta bienvenido ¿qué pasa cuando uno mezcla aguardiente con vergüenza? que no sé tengo la duda tengo la duda pero eso sí van a decir adiós mujeres alegres adiós todas mis amigas adiós tus lazos queréis con las almas mi amor no acaba tanto que la herencia es una incapacidad para aplaudir siempre más señores con gusto este día va a empezar con el chazo que en tu santo te encuentres gustosa y tranquila en un fiel corazón te encuentres gustosa feliz en el mundo sin que nadie pierde un vento venta tu madre vas a soltar en tu freguité con los ríos con Dios de amor ¿qué pasa cuando uno mezcla en el mundo? que no te encuentres gustosa con el mundo que no te encuentres gustosa en tu friewo ¡Vamos a bailar Chimicillo! ¡Eso aplauso! ¿Le gustó? ¡Eso que viene te va a encantar más! ¡Eba la Chiloco quiere bailar! ¡Eba la Chiloco quiere bailar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quieres bailar! ¡Ah, me está clamando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eba la Chiloco quiere tocar! ¡Eba la Chiloco quiere tomar! ¡Eba la Chiloco quiere tomar! ¡Para el Chiloco quiere tomar! ¡Que va la G- organize que cuenta de las ventas de la noche! ¡Viva cannes! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vada la Budia! ¡La Budia! ¡Para sirve la Budia! ¿Qué va? ¡Se me está mirando mucho! ¡No se me ha olvidado de mí! Yo sé que estoy muy rico pero bien Que también amén Mírame yo soy la otra La que enciende el fuego y la que sabe bien que hacer Y por eso yo perdí ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Y no quiere ni queda, que me da mi muerte Si no se te lo hace sentir mujer Yo quiero con él ¡Pero ya! Me parece terrible Dios mío, ¿sabes qué? Si, la que no miente, la banda es a la banda Tú me traes un poco loco, un poquito en que conozco Estoy alivinando ¿Quién quiere decirme cuándo? Y así estoy celebrando Que me vuelvo un poco loco Con las palmas, arriba La palma, la palma, la palma, la palma De ahí hasta allá, como me la puse quedó valiendo un billete La puedes subastar, te voy a decir ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! El rico de la antigana El rico del departí La pide arreda las cabras ganadas La sigla de Ferragán Y así estoy celebrando Que me vuelvo un poco loco Un aplauso maravilloso. El aplauso para el mariachi juvenil de la clase, el mejor mariachi juvenil de Colombia. Que ha hecho residencia en esta hermosa celebración. Mi amor, te hacemos entrega de esa hermosa postal para que la pegues en el techo de tu alcoba y cada vez que la hayas, te acuerdas de mí. Dejé los senos. ¿Qué quieres? No, 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 no. Y te hago entrega también de este hermoso recordatorio para que cada vez que lo veas te acuerdas de mí. Pero más importante que eso, el besito del mariachi. ¿Está gritando mucho también, quieres? ¡Regálame una boya! De esta mañana lo dejamos, sigan pasando bueno. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como mariachi juvenil de primera clase. Hacen una próxima oportunidad. ¡Chao, chao! Y el aplauso para Jesse Uribe que lo tenemos ahí a todos acompañados. ¡Chao, chao! Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como mariachi juvenil primera clase. Para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como mariachi juvenil primera clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase. En Facebook, en YouTube y en Instagram. Un abrazo y que nos sigan en todas las redes sociales.